... los valles del Colpa, que nada tiene que ver con la industrialización, que nada tiene que ver con la injusticia, que nada tiene que ver con la contaminación. Somos un pueblo libre, somos un pueblo noble, somos un pueblo de Dios. Por eso que no falten las aguas de las lluvias que nos vamos, para que así, queridos hermanos, no vaya bien en nuestra infraestructura y en nuestra canadería. Dios te salve María, enaigres de gracia, y en el corazón. Enaigres, 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 y enaigres, y enaigres, y enaigres, y enaigres, y enaigres, y enceres, y enaigres, y enaigres. Santa María, Madre de Dios, regámosos a los pecadores, ahora y en la abierta, la muerte de la fe. Los señores son ustedes, los que dicen, salve Dios todo por el nos. Nadie doce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!